¿Vos habías escuchado algo? ¿Vos escuchaste algo? Que estás tan mezclado, tan integrado al fútbol. De tantos años, ¿no? De tantos años. Sí, en la causa hay pruebas desde el año 2012. ¿Te puedo contar algo? En 1990, disculpe que interrumpa. En 1990 yo ya había anunciado en el club New Soul Boys de Rosario, cuando estaba de presidente López, que ya con los chicos de las pensiones, que no tienen dinero, que vienen de pueblos de las inferiores, entonces el utilero de New Soul Boys les pedía sexo oral a cambio de los botines a chicos que no tenían ningún tipo de... En ese momento el padre de mi hija jugaba en New Soul Boys. Yo tengo una hija, Antonella, de 19 años, tengo un jugador de fútbol de New Soul Boys. Tienes un hijo también, ¿no? Tengo dos hijos, sí. Valentino de 12 años recién cumplidos. ¿Era actor tú el papá de... Adrián López, que murió. En paz, descanse y quede ahí. Bien. Vamos al punto de los chicos. En el caso de New Soul Boys, yo iba a las concentraciones a acompañarlo, a todo eso, estábamos en Rosario, y veía como salían llorando. Un día vino Diego, no voy a decir el apellido para no exponerlo al papá de mi hija, a contarme que muchos, lamentablemente, estaban accediendo a tener esta práctica con el utilero a cambio de botines. Yo lo conocí a él como una persona pobre que también vivía en una pensión. Por lo tanto, estuve dentro de esa pensión, viví en la pensión. Y esos chicos, que eran menores, me lo contaban. Cuando fui a hablar, estamos hablando, en 1990 no estaba esto de denunciar y poder hacer estas cosas, hablar con el técnico, el técnico me miró, no era famosa ni nada yo, me miró, y le dijo en la cara, a Diego, el papá de mi hija, si no me acuesto con ella, con Natacha, te doy por lesionado. Lo importante acá es que el señor López aceptaba dinero de corrupción en ese momento, sabiendo todo esto, en canje y a cambio de la pedofilia. A ver, en el caso... Y también habían jugadores, padres como de los Escalón y tal, que pagaban para que jueguen. Toda esta magia... Esta es una red, la actual es una red de trata, pero a nivel nacional. Sí, trata y pedofilia. Sí. Esto empieza... Yo ya comencé a denunciar eso en su momento, públicamente no había otra forma. Pasa esto. ¿Esto qué quiere decir? Esto con lo independiente, se estapa una olla de algo que venía pasando, y viene pasando en muchos clubes. No solamente independiente, con los chicos que están en Inferiores. Los chicos no denunciaban por miedo, porque no tenían recursos. ¿Sabes lo que pasa? No, no, pero hay gente grande. ¿Te puedo decir algo, Mercedes? Hace 10 años... Vos sos novia de Vera, ¿no? De Gustavo Vera. No, es el último amigo mío. Último amigo, perfecto. ¿Sabías que Gustavo Vera... Gustavo Vera es el titular de la Nera, que es muy amigo de la Nera. Sí, muy amigo. Hace hace años. ¿Trabaja prostíbulos y se los quedan ilegalmente? Ya estás diciendo... ¿Sabías que tengo un estudio hecho y tengo videos filmados y prostitutas que hablan... A veces estás diciendo cualquier estupidez. Y cuentan... Al contrario, trabaja en una ONG que ha arreglado. Es una informa serial igual que Gustavo Vera. Como yo me la paso una noche y conozco mucha gente de noche, trabajo de noche entre la radio más las conducciones y locuciones de noche, veo muchas cosas para que investigue varios casos. El primer caso que me dan a investigar es el de tu amigo. ¿Qué hago? Filmaciones, logística. Un año de seguirlo. Déjame hablar. Prostitutas de la calle y de, lamentablemente, de departamentos por 250 pesos. Tuvieron que soportar vejaciones, abusos sexuales, de poder del señor Vera. Todo mentira. Él supuestamente despegaba los papelitos de ellas, pero pegaba los suyos, se apropió de la Alameda, se apropió de prostíbulos, aprieta, 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 aprieta a camarera, aprieta a cocodrilo a varios lugares para quedarse con él. Todo lo contrario. Gustavo Vera ha denunciado la trata durante años. Para hacerla él. ¿Por qué no me dejas hablar de que está denunciado? Pero vos fuiste a declarar, llevaste... No declaré todavía. Voy a avanzar. Graci trabajaba en el colegio Don Bosco de Solís y Moreno, señora, donde, lamentablemente, practicó la pedofilia con menores. Y Bergoglio lo salva, sabiendo que era pedófilo, y lo traslada ¿a dónde? A manejar un lugar de chicos, desamparados, que no pueden quejarse, que es el mismo sistema, lo mismo que pasa con el fútbol, con las pensiones. Y de ahí todo el escándalo que pasó y cómo terminó Graci. Bergoglio fue quien lo saca de Don Bosco por pedofilia y lo mete en un lugar de chicos sin recursos. Cuando vos no tenés recursos, se abusan de vos y no tenés cómo denunciar ni hacer absolutamente nada. Sí, como lo del policía, ¿no? Que pusiste todos los datos para que lo revienten, que mató a un ladrón. Le pusiste los datos para que le maten a la familia. Vos sos un desastre, un papel. No tenés derecho a hablar de él. Por ejemplo, te cuento en el caso y te cuento en la justicia. En el caso de Leo Cohen Arassi, ¿qué hacía? Reclutaba chicos por medio de este Brian, el Brian famoso este, de 12 años de edad. Mierda, 12 años. De la villa de donde él viene. Por 200 pesos desde oral a 1.000 pesos con acceso carnal con este señor árbitro. ¿Sí? A ver, ¿qué es lo que está probado en la causa para matizar un fútbol? Déjame terminar, por favor, te lo pido. No te pongas nervioso. Déjame terminar. Quiero contar esto que es importante. A ver, a ver. Chicos de 12 años, sin recursos, de la villa, ven 200 pesos, no entienden nada. Creo que es lo más grave de todo eso. Leo Cohen Arassi tiene HIV. El árbitro tiene HIV. El padre del árbitro también tiene HIV y fue anunciado por pedofilia. Son pedófilos con HIV que no solo abusan de menores, sino que les contagian el HIV. Estamos hablando de cosas siniestras, Mierda. De algo muy grave que no se puede jugar. Yo leo Cohen Arassi lo conozco de memoria de hace muchos años. Es un tarjetero, corta ticket de Esperanto, una discoteca común. Un chico que era gordo, obeso, pobre, vivía en un monoambiente, roñoso, con gatos, sin ningún tipo de economía. Muy, muy entendido en informática, muy capo en lo que es redes sociales y todo. Incluso creo que fue el primero en tener Twitter en estas redes sociales. En eso sí, por eso debe ser que entró por ahí con el tema de los chicos. Ahora a lo que voy. Yo no trataba de ver lo que usaba Loli Chau. No más que eso, no pongan RRPP porque no era eso en absoluto. Solamente un tarjetero que en su momento le habrá hecho prensa alguno que otro. Pero vamos a lo grave. Luego que me era así, volvemos, no importa que sea gay, tiene HIV, comienza su perversión un día que yo estoy saliendo de un boliche y dice, los alcanzo a mí y a mi hermano Ulises que está acá. Esto te cuento yo en mi experiencia. Ulises ha contado lo suyo en otros programas. Se está llegando a mí y a mi hermano sabiendo que es mi hermano y en su pantalla que tiene como un videito en el auto empieza a poner pornografía. Era mi hermano y yo en el auto y le digo, ¿qué haces? Digo, ¿sacés? Más allá aunque no sea mi hermano ni yo, me parecía totalmente fuera. Me dice, ay, no les gustó. Me bajé del auto y a partir de ese momento empecé a investigar. Me empezaron a escribir muchos chicos menores que querían trabajar por nada, ¿viste lo que es en los boliches? 200 pesos, 300 pesos de públicas. En ese momento que Leo Cohen y me mandaban los mensajes y yo los publiqué, les pedía sexo a cambio de trabajo y ahí empieza el baile y te voy a contar de ahí otras cosas. ¿A tu hermano le ofreció? ¿Cómo? ¿A tu hermano le ofreció? Sí. Y obviamente, no, no pasó. Pero no solo eso, acá hay algo peor y paso a contar porque primero su socio prostituto en esto, socio de Leo Cohen es Delgado que salió de GH que no solo es socio sino que es ex novio también de Arasi. También hay clientes. En el caso de Arasi negociaba también con este árbitro que tiene HIV con la pedofilia. ¿En qué sentido? Se empezó a robar una cadena. Brian le traía a los chicos de la villa al árbitro y el árbitro se los pasaba a Cohen Arasi hacia toda la red. De repente empezó a generar un dinero porque por supuesto como toda cosa ilegal y siniestra en la imagen de una pedofilia genera mucho dinero. En este caso te cuento que esto llega hasta Olivos. Todos los, por ejemplo, todos los participantes de los que era el programa Combate el programa de ese combate en la 9 no llegaban ahí nunca por casting sino fuera porque hayan tenido sexo con Cohen Arasi. O sea, vos querías estar en combate tenías que pasar por el sexo con Cohen. O sea que el señor MG productor de combate lo tenía contratado para, nunca le hizo casting para que el casting si lo hacía Saban Arasi con su HIV. ¿Pero hay pruebas de eso? Sí, claro. También tenemos el caso de Liliana, Liliana P, productora del Canal América que en este momento se debe estar tomando una caja de ribotril. Ella, esto no es más grave, ella sí puso, lo puso a Leo Cohen Arasi, lo ordenó y lo puso ella para que traiga a los chicos sin casting a gran hermano. Chicos, ¿qué pasaban carnalmente por Leo Cohen Arasi que les reitero tiene HIV? Pero Liliana no lo sabía, ella es una persona excelente. Bueno, es amiga del demonio. No está mencionada, la causa. Perfecto. Liliana P, otra persona, una profesional excelente. Otra persona muy íntimo de Leo Cohen Arasi que es como un hermano, Juan Cruz, ya saben, que trabaja de panelista con Lozano, periodista político, también íntimo amigo de Leo Cohen Arasi y pedófilo. ¿Y tenés pruebas? Consumidor de pedófilias, de todo lo que hablo tengo pruebas, andá a revisar la basura, yo te dije. De pruebas, si yo te reviso la basura, acá hay primero un abuso de poder, acá hay un abuso de poder y después, de ahí es más, el aprovechamiento y la vejación de agarrar a los chicos, por eso comenté Lobergoglio y Grassi, que no tienen formas ni recursos de denunciar ni de llegar a nadie, que están solos, desamparados, huérfanos, sin dinero, desesperados y no tienen nada. Podemos también hablar del ahorro, que nadie habla, que es acosador y abusador de menores, de pibes, pedófilos, el que era el macho. Yo conozco mucho a la noche, por eso me contraté a esta empresa y la primera noche me contactan, voy a ponerle el nombre Claudio, no un pseudónimo, al novio del señor CP, conductor de su momento de TN, ahora no está más en TN, este hombre anda en la noche y se filtró hace un año cuando yo pensé en la investigación, que era pedófilo, ¿qué hago? le empiezo a seguir, a poner una cámara 24 horas por la zona de Recoleta que vive, salía de la casa y trataba de levantar chicos y pensé a prestar atención que eran chicos que rozaban los 18, 17, no te dabas cuenta. Lo levantaba en la calle, a ver, te cuento, lo levantaba de la calle, bueno, dije, vamos a esperar, un año de trabajos esto y tenía 17 años este chico, rubio, ojos celestes. Cuando mi hijo 17, me dice, me dice, me dice, ok, para invitarme, bueno, este señor, que tengo toda la información, cuando empiezo a investigar, me di cuenta que la pedofilia, esto está así en la UFI 4, esto porque ya es viejo, esto sí está. pero lo más importante acá también, hablando de fútbol, el conductor de animales, también es cliente de pedofilia de varones de Leoco de Narasi, por ejemplo. También está el monologuista, evidentemente no está judicializado. El monologuista este de humor, Enrique, muy amigo de Leoco de Narasi, que también le pedía, que es cliente de Leoco de Narasi, el monologuista, Enrique, humorista, que le consumía pedofilia de los chicos de combate a Leoco de Narasi y andaba muy íntimo por todos los restaurantes. Esto también, hablemos de los clientes, hablemos de nombres, porque eso también, están implicados. Es muy larga la lista, hay muchísima gente, en este último último instante.